Más o menos, bueno, que somos pequeñitos, ya depende de cada niño y cada niña, de 5 o 6 años, presidente para abajo, pues estamos ahí en unas ondas que se llaman ondas cerebrales, las que van predominando las ondas tetas, que son una especie de, bueno, que está como una especie de hipnosis receptiva, el niño es bastante esponja, o la niña, claro, y está ahí en esa recepción, creatividad, puede recibir información a nivel simbólico, tiene una gran receptividad por estas ondas de aprendizaje, de atención a lo que está viviendo, y en estas ondas tetas se puede poner el ejemplo de lo que voy a explicarte, de las programaciones introyectivas, que bueno, lo he visto descrito, no sé si era biodescodificación, o obvio neuroemoción, y el caso que, bueno, que es un ejemplo que yo creo que has podido vivir, o lo has podido ver en otras personas, o en películas, y aunque no lo hayas vivido directamente en esta existencia, se puede ver también en origen por lo que han vivido nuestros ancestros. Hay ciertos estudios en ratones, bastante interesantes, sobre lo que es el trauma epigenético, bueno, ya en otro vídeo creo que lo explicaré porque es bastante interesante, y lo que quiero decir que, aunque no lo hayamos vivido, si han vivido esto nuestros padres, nuestros abuelos y tal, puede haber ahí una huella que influya, una información que influya en nuestra genética, y así en la lectura del genoma, y si esto tenga que ver con cierta alteración, o ciertas conductas. También, aquí se puede mezclar también, claro, para los que crean lo que es la reencarnación, lo que hemos vivido en vías anteriores sobre esto, lo que es el inconsciente colectivo, conducta, a lo mejor no tienes que vivir esto exactamente, pero ya otras personas que tienen una actitud ante la vida, ante las culpas, quiero decir, de no admitirle todas estas cositas. Entonces, que resulta que el niño o la niña tiene unas ondas cerebrales, donde va a absorber con bastante eficacia, digamos, rapidez, para que aprenda la información en una especie de estado de hipnosis receptiva, o sea, lo que si dicen niños que están a esta edad son como esponjas. El tema es que lo que trato de dar una solución a esto, y para que este vídeo sea resolutivo, y para que sea transformador, simplemente empezamos con comprender este contexto, y así, cuando tú lo ves en ti, o lo estás viendo en otra persona, te puede ayudar a comprenderla y a comprenderte, y tú cuando te comprendas, lo mejor se lo puede explicar a esa persona, si será el contexto o lo que tú quieras, y para ti se puede dar esa explicación de ti, por qué me cuesta trabajo y por qué la culpa lo tienen siempre los demás, y por qué encima quiero su castigo, porque es que este tiene la culpa, ya hay una sensación como de rechazo, como de coraje o rabia, no sé si de odio, o de que les pase algo de su castigo, porque son culpables, porque son culpables. Entonces, este ejemplo que te voy a compartir, te lo voy a explicar, sirve para esto, es ilustrativo de la sociedad, como ya enseña a mí, pero es ilustrativo de la dinámica social, de este contexto de la dinámica social. Como digo, puede haber otras causas, esto es esta explicación, y espero que te sea útil, y que si te parece adecuado, que lo compartas con otras personas, a las que les podría ser útil. Te enseño a este sitio, que es de que es casitas, y es y también, fue la misma, que monas, para hacerle un servicio de una playa, unas duchas externas, no sé si hay internas, no sé, bueno, vestuario, lo que sea, y aquí para los pieguitos. programaciones introyectivas, he hablado de un ejemplo, que es bastante ilustrativo, y yo creo que se da bastante de educación, y es una forma, como ya nos pueden enseñar, esa dinámica de culpa, que nos puede enseñar nuestros padres, nuestros abuelos, quien fuera, y que creo que refleja bastante, la dinámica de culpa en la sociedad. un ejemplo muy así ilustrativo, como digo, es cuando, bueno, el niño ya crece un poquito, vamos a 3 o 4 años, estas programaciones, se supone que se da a una edad corta, donde están en unas ondas cerebrales, adecuadas para absorber mucho, los niños sí son, es muy importante lo que se le diga a esa edad, porque, en principio yo lo entiendo, como una defensa a nivel, de que estás en el campo, en la naturaleza, y entonces, tu madre o tu padre, ve una serpiente, y entonces ve cómo la trata, cómo la maneja y tal, y el niño está como, absorbiendo para aprender, lo que pasa, claro, que no estamos ahí, bueno, no estamos los que no estén, que, creo que mucha gente no está, aprendiendo ahí en la selva, por ejemplo, entonces puede aprender, en esas ondas, que aprenden, se aprende rápido, pues, por comentarios, o, cuestiones, como os voy a comentar ahora, y esto es bastante importante, para que entendamos, cómo tú, que ya eres adulto, tienes 120 años, bueno, es broma, puedes, tener esto, y a lo mejor, una de las causas, origen, no quiere decir que sea esto solo, puede venir, de estas formas, que tuvieron de enseñarte, bueno, aquí estoy de pie en un banco, pero estoy, bueno, para unos minutillos, el caso, cuando el niño, crece un poco, y se da, con el pico de la mesa, porque ya llega el pico de la mesa, entonces, se da, bien, entonces, coge el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, que sea, y dice, que chacho, dice, mamá, la cabeza, tal, no sé cuánto, tal, va llorando, lo que sea, y, va, ah, que tal, con ese pico, ven, vamos para allá, y coge la mesa, que le hace, mesa tonta, mesa tonta, y parece que esto es una tontería, verdad, decir, mesa tonta, bueno, lo que se, lo que se aprende aquí, es que, muchas cosas, porque esto no es que, la prenda al niño, le diga, mira, que las culpas, tienes que manejarlo, si no es, como algo simbólico, algo, aquí como un juego, como una cosita así, perfecto lo que está aprendiendo, primero, echarle las culpas, a algo, tan absurdo, como una mesa, entonces, aquí estamos aprendiendo, a nivel inconsciente, que se le puede echar las culpas, a algo, aunque sea absurdo, y, y no tenga sentido, no tenga fundamento, eso por un lado, bien, otra cosa, que podemos estar aprendiendo aquí, es que, en vez de, reconocer las cosas, o no pasa nada, decir, uy, no me da cuenta, que mira, que es verdad, que ya tu cabecita, y el pico este de la mesa, que está bastante pronunciado, y tal, bueno, pues venga, vamos a quitarlo, y con tranquilidad, no pasa nada, y se quita, no, se le echa las culpas, algo absurdo, en vez de reconocer, y se va, a echar las culpas, a eso que es absurdo, y encima, que es lo que pasa, o sea, el origen, las culpas, lo tiene en la mesa, lo tiene algo absurdo, a que hago, pegarle, mesa tonta, entonces aprendo, todo esto, que quien tenga las culpas, o sea, no lo reconozco yo, ni la, él sabe, y no pasa nada, por reconocerlo, tal y cual, pues, se lo echo otra, a algo, como digo, lo que es absurdo, se le pega, hay que castigarlo, podemos entender, o bien ser insulta, se le rechaza, ser violento, con eso, que le echamos las culpas, aunque no la tenga, quizá, por no admitirlo yo, encima, se le pega, quiere decir, que incluso, podemos ser violentos, por ello, esto es un ejemplo, de estas programaciones, introyectivas, puede haber otras, como, una familia, los padres, lo que sea, que son de izquierda, o son de derecha, y hacen un comentario, hay que ver que esto es de derecha, hay que ver que esto es de izquierda, o que sea, entonces tú ya aprendes, estos son de izquierda, son malos, los derechas son malos, ¿entiendes? son cosas que podemos aprender, o cuando vas al médico, niño, ponte esa camisa, niño, que no esté manchado, no sé qué, como, qué pasa, que voy al médico, ¿sabes? ¿entiendes? no estoy, no estoy, criticando al médico, nada, lo que estoy diciendo, esas cosas que no enseño, como, vamos al médico, ¿sabes? entonces, son programaciones, que puede haber mucho, con respecto, incluso frases, tú eres pequeñito, y escucha a tu padre, saludar a un amigo, y le dice, es que esto es, la vida, cada uno tiene su cruz, ¿sabes? no la vida es un valle de lágrimas, la vida es un valle de lágrimas, ¿sabes? yo me acuerdo, cuento como algo curioso, cuando mi madre, yo era pequeño, y mi madre decía, ya, va a subir la gasolina, ya todo sube, y me asomaba al balcón, cuando era por la noche, y veía un montón, la bombona del gas, el azúcar, porque decía a mi madre, ya, si sube la gasolina, ya sube el gas, ya sube el azúcar, ya sube no sé cuánto, y yo me imaginaba, y veía todos los productos, la imaginación, y veía todos los productos subiendo, así lentamente, lo veía flotando, en la oscuridad, porque me asomaba al balcón, que era por la noche, y veía todos los productos, así, ya está donde, mira aquí, aquí está la cámara, y veía todos los productos, así subiendo, subiendo, me acuerdo, que creo que lo hacía varias veces, ¿sabes? para que tú, la imaginación que tiene un niño, y la capacidad, el lenguaje simbólico de un niño, y lo que puede, lo que puede aprender, cuando te da un pico, me satonta, pues espero que esto, os haya aportado, y os haya, eh, gustado, y que, si quieres, y lo ves oportuno, pues comparte con otras personas, porque así puedes ver, el origen, lo que es el origen, de unas culpas, lo que es el origen, porque yo llevo esta dinámica, ¿por qué me cuesta tanto trabajo, admitir mis culpas? ¿por qué encima se lo he hecho a los demás? ¿y por qué encima, porque los demás tengan las culpas, quiero castigarles? bien, o quiero, o las critico, o siento rechazo, o lo que fuera, bien, esto es una causa, no quiere decir que esta es la única, hay más causas, incluso causas ancestrales, de vida pasada, para los que quieran ellos, y si queréis, pues voy explicando un poco más, porque el tema de las culpas, es muy importante, y una de las cosas, que hacen estos medios de comunicación, y tal, es de alguna manera consciente, y quizás, más que nada, inconsciente, si puede ser, pues, que nos sintamos culpables, bueno, ahí la cámara, bueno, pero si seres, seguimos avanzando, ¡yuhuu!